Cadena 30, la televisión más abierta. ¡Bravo! Vamos a hacer unas deliciosas hamburguesas con jitomates deshidratados y cebollas glaseadas al balsámico. Es muy fácil de hacer. Los jitomates deshidratados los podemos comprar ya en el súper. Vienen unas latitas, vienen en unos frascos y son muy económicos, la verdad. Y son jitomates que realmente están deshidratados al sol y luego los hidrataron en aceite. ¿Y en qué nos sirven? ¿Les da sabor? Le da un sabor exquisito y es muy, muy diferente el sabor a un jitomate normal. Muy bien. Por favor, intenten comprarlos, la verdad vale la pena. Vamos a ponerle cebollita. Cebolla, cebolla, cebolla. Muy bien, Manny. ¿Qué te parece tantito? Esto es, tantito orégano o hierbas finas. Póngale mejor hierbas finas. Muy bien. Esto es, comino. 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 Ay, es que te encanta, te gusta mucho, ¿verdad? Exactamente, me encanta, me encanta. Y voy a ponerle una gota de aceite del jitomate. Ah. Aquí sí voy a tener que meter las manos. Pero con mucho gusto. Me encanta hacerlo, ¿sabes qué? Me gusta hacerlo. Me parece que es lo mejor que puede hacer. Y voy a ponerle un toque de sal. Pon el toque que gustes, Manny. Es tu programa, Manny. Puedes hacer lo que quieras, Manny Muñoz. Pues mira, no sé si lo que queda, pero sí me la paso tan divertida. Corazón, puedes irle moviendo las cebollas, que ya tienen bastante tiempo ahí. Tienen como unos 15, 20 minutos desde que empezó el programa, solo que no las hemos echado. Ay, las hamburguesas son deliciosas. Ay, son deliciosas, ¿verdad? A mí me encantan. A mí me gustan en todas sus presentaciones, me gustan. Bueno, ¿puedo sacar a la Olga? Olga sana, se está asfixiando. ¿Te has portado bien? ¿Cómo consideran que me he portado, chavos? Bien, bien, que me saquen o no. ¡No, la tierra del estudio! ¡Que me saquen, dice Maris, que del estudio! Es un país tan querido que es, y hoy de plano, de plano te quiso que te sacaran del estudio. Manny, de que no se baña, viene de un humor. Como que la mugre le pesa, le pesa la mugre y se pone de malas. Oigan, por cierto, por cierto. ¿Qué, Manny Muñoz? Nos vamos a ir a Oaxaca, a hacer un programa de cocina ya tú. Así es, así es. Nos vamos ya pronto, vamos a ir hasta Oaxaca, me encanta. ¿Puedes moverle las cebollitas? Y yo quiero ligarme a un oaxaqueño por allá. Ahí está Lupillo. No, Lupillo está muy feo. Yo les quiero decir, y se las tengo de sorpresa, mañana vamos a ir transmitiendo desde Oaxaca. Nos vamos al ratito. Oaxaca, Oaxaca. Y voy a Oaxaca a transmitir allá. Seguramente nos vamos a pasar bomba. Vamos nada más un día, así que va a ser un día un poco cabereado. No Oaxaca, Guerrero. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca, corazón. Ni Oaxaca, ni Tlaxcala. Miren qué buenas hamburguesas estoy haciendo, me salen cuatro muy bien. Te voy a pedir un favor, ponle la mitad de este vinagre, que es un vinagre balsámico. ¿A la hamburguesa? No, a las cebollitas, perdón. A la cebolla. La mitad. El vinagre balsámico, a diferencia de los otros vinagres, es un vinagre que está añejado en barricas. Se llama balsámico porque tiene mucho tiempo ya haciéndose, ¿ok? Ah, por eso es balsámico. Ok. Muy bien. ¿Por qué le apagas a la estufa? Ah, no, yo le quería subir. A ver, le voy a subir a todo lo que da. Gracias. Porque necesitamos ese cejito. Carmen. ¿Sabían que Manny se llama Carmen? Así es. María del Carmen. María del Carmen. Y mi hermano me puso Manny. No es un nombre artístico. Era de manita. Era de manita. Mucha gente dice, ay, se puso Manny de artístico. No. Mi hermano me decía hermanita y yo me decía manita y luego terminó en Manny. Oye, Manny, ¿tu hermano es casado? Porque feo no es. Es muy casado. Muy, muy casado. Pero muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Sí, está guapo el muchacho. Sí. Se parece a mí. Sí, se parece. Oye, Manny. ¿Por qué? No te valía París. ¿Y no es medio ojo alegre? No, nada. ¿Y lo podemos hacer medio ojo alegre? Maruquita, te están hablando. No es cierto, Maruquita. Muchas felicidades, Maruquita. Está guapo y tienen un matrimonio muy bonito, Maruquita. Exactamente. ¿Qué quiere destruir Olga? No. ¿Qué lo quiere destruir? ¿Cómo se lo quiere destruir Olga? Por supuesto que no. Ay, este paris de veras. Bueno, vamos a empezar a ver que yo necesito un pan que usted tenga en casa. Yo prefiero que este pan que se llama pan Kaiser, lo podemos conseguir en la panadería del globito. Y si les pedimos a todos que se callen allá atrás, también sería muy buena idea porque de repente nos desconcentran algunos. ¿Verdad, mi querido Jerry? Gracias. ¡Qué amable! No se ha dado cuenta que le estaba yo hablando a él. Pero bueno. Vamos a ponerle tanta mayonesita. mayonesa, eso, mayonesa, el Kaiser. Si le pongo mostaza o le pongo catsup, el sabor va a variar mucho. No me gustaría. ¿Ok? Vamos a poner pan, mayonesa, hojas de lechuga. Yo pongo lechuga para que sea el impermeable. Por eso también le puse una capa de mayonesa. Si yo le pongo directamente la carne, se moja exactamente. Ah, muy bien. ¿Ok? ¿Cómo vamos con eso, corazón? Muy bien con las balsánicas. Muéveles muy bien que vamos a hacer la presentación final. Sí, Manny Muñoz. Ok. ¿Quieres que volteelas de aquí o no? Todavía no están, corazón. ¿Podrías? No, sí va a poder. Claro que sí. Oiga, Sana ya es un experto en la cocina. Ya estoy aprendiendo, ya hago un atún con chipotle bueno. Buenísimo, buenísimo. Eso sí ya. No, un poco difícil cuando abro la lata. Como que luego el otro me quedé con el anillo así yo. Ah, ¿qué se hace cuando pasa eso? El abrelatas. ¿Hace cuánto que usamos el abrelatas? Pues es increíble. Ahora, vamos a acompañarnos en nuestra deliciosa hamburguesa. Fíjese muy bien. Esa cebolla le va a dar un toque. Es muy necesaria la cebolla. Es importante. Es importante no se la brinque. Pero como aquí ya se le bajó mucho el sabor a la cebolla, ¿eh? Ya no sabe como una cebolla cruda. Entonces es muy importante que usted vea la diferencia. Está rica. Ok. Huele rica. Una hamburguesa completamente diferente, rica y fácil de hacer. Así es. Ahora sí, mientras que esta carne está, ¿qué te parece si vamos a ir a un corte comercial? Vamos a ver cómo van. Voltea a la ensalada. Ahí están ya. Ah, ah. A ver. Eso. Así me gusta a mí. Claro. Están completamente cocidas. Eso. Qué rico. Mami, si ponemos un puesto, las insaladas y las hamburguesas. Vamos a ir a un corte comercial. Ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.